por el gobierno central, y ahí mismo sumo la pregunta del día. ¿Cuáles medidas está tomando usted ante la posible crisis económica provocada por el coronavirus? Yo decía, en el momento que no me escuchaba, que pedirle a Dios que nos dé inteligencia para entender y tomar mejores decisiones, sobre todo nosotros que somos el principal activo para combatir el virus. Con la cuarentena familiar estamos cooperando, ayudándonos nosotros mismos a no propagar más o que no nos infectemos. Entonces, a diferencia de quienes estamos dedicándole este tiempo y que estamos en riesgo, obviamente, a venir a dar información y atender este compromiso, es precisamente para poder llevar un mensaje de atención de que lo que está pasando ahora mismo en el mundo y ahora en República Dominicana es grave. No es posible que se puedan alternar ni buscar alternativas, el hecho de que usted esté en su casa tranquilo, que hagan un junte, porque no se sabe cuál miembro de la familia se salió o tuvo contacto. Entonces, el principal antíloto para este problema es que haya cuarentena. Y aquí apunto y concluyo. El Estado Dominicano, el Presidente de la República, solicitó al Congreso la declaratoria de emergencia. Esta declaratoria de emergencia es para tomar las previsiones incluidas si el Estado tiene la obligación de limitar derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución y puede tomar las medidas necesarias. Francia, escúchame que te interrumpa. No sé si me estoy escuchando, muchachos. Dele para atrás a esa imagen para que ustedes vean en el sector de Libera de Lejaya. Un poquito para atrás a esa misma imagen, muchachos. No sé si lo pueden manejar esa parte. Procúrenlo a lo que... Donde se ve que hay un grupo de gente. Es unos segundos atrás. Un poquito más para atrás, muchachos. Hay de esa misma, que es en la Ribera de Lejaya. Para que ustedes vean la cantidad de gente que habían ahí sentado jugando dominó, haciendo coro. Y responsabilidad mayamada. Y el presidente de Perón también, ahí están jugando dominó. Entonces, eso no es posible. Entonces, lo que quiero apuntar es lo siguiente. La declaratoria de emergencia está dada por el Presidente de la República y el Congreso. Ya estamos en 25 días donde la autoridad tiene en el mando de la República. Ahora bien, el presidente ni el Estado ha declarado la cuarentena per se. Simplemente ha sido parcial. Y hay quienes entendemos que el Estado deberá declarar la cuarentena definitivamente. Estamos entre 15 a 25 días. Y eso es uno de los aspectos que quería apuntar al inicio. Así es. Bien, Fulga. Mira, he visto en la calle algunos transeúntes con toallas puestas en la cara creyendo que con esto pueden impedir la transmisión del virus. Las toallas no impiden, o los lienzos de tela, no impiden la transmisión del virus. Las fibras de unión de las toallas, las telas, están muy separadas. Microcóspicamente están muy separadas y permiten el paso del virus. Porque los virus se miden en nanómetros. Eso son cosas muy pequeñas, extremadamente pequeñas. Es por eso la necesidad de usar mascarillas especiales para esto, no cualquiera. Mascarillas especiales para esto que impiden que pase el virus, que el virus pueda salir de una persona infectada o pueda llegar a una persona sana. Las toallas, los lienzos, las telas, no impiden eso. Así que tomen esta precaución, por favor. Y no crean que con una toalla, con una tela, están resolviendo el problema. Así es. Hay que destacar, recordar a la gente que lo más importante de acá es estar resguardado, estar en su casa, no salir si no es necesario. Por Dios, ¿cómo es eso de que estar jugando dominó en el barrio, estar jugando dominó en las calles, estar haciendo algún tipo de aglomeramiento, por más mínimo que sea, no es necesario, no lo podemos hacer. Vamos a acatar el llamado que se nos hace. Señores, nuestro sistema de salud, hay que estar claro con esto sin alarmar. Nosotros no estamos preparados para una situación que explote. No lo estamos en condiciones normales y lo sabemos. Tenemos una situación muy seria, delicada a nivel mundial. Y la responsabilidad mayor está en cada uno de nosotros. Mire, esos son un grupo de irresponsables y me perdona. Un grupo de gente irresponsable que lo que debieran de estar en su casa con sus manos lavadas, protegiendo a sus padres. Esas personas que están ahí entran a sus casas, sus abuelos, su abuelita, el niño. Es llevándole una contaminación, un virus que están. Y no piensan en eso. Yo pasé por ahí y me llamó la atención ver ese grupo de gente jugando dominó. Pero igual sucedió en otros lugares también, por ejemplo, como el sector de la Altagracia. O sea, igual vi muchísima gente en las Guasumas en Colmadón ahí jugando dominó. Para eso lo debieran de llevárselo. Ahí es que tienen. Señores, esto no es un juego. Lo peor de todo es que a quien tú ves jugar dominó siempre son señores mayores. Porque pasan los 50 años, que son las personas más vulnerables. Entonces vamos a hacer un llamado a la gente. Vamos a tratar de buscar otra forma de compartir. Si van a jugar dominó, yo no sé cómo lo harían a distancia. Es que la única forma es usted quedarse en su casa. Sí, jueguelo virtual. O póngase a ver películas, póngase a ver noticias, póngase a ver lo que usted entienda. Pero no salga de su casa de manera innecesaria. Eso es algo tan sencillo de hacer. Es por cuidarse usted, cuidar su salud y la de un país y todo lo que tenemos. Quiero felicitar a un supermercado de aquí de San Francisco de Macorís. Voy a mencionar el supermercado Yoma que vi ayer que estaban implementando medidas de seguridad. Cinco a cinco pasaban. Solamente permitían que entraban de cinco en cinco y cuando tú entrabas, ellos te limpiaban la mano. O sea, no te dejaban entrar, en la puerta te paraban. Te limpiaban la mano con alcohol, con manitas limpias. Luego de que tú pasabas, el carrito y también el carrito. Te quitaban ellos el carrito. O sea, tú terminando de tu compra, ellos te retenían el carrito. Y lo desinfectaban. Y desinfectarlo. Igual me dice, me complique de manera privada con José López, de Supermercado Gran Por Venir, quien me dice que están implementando las mismas medidas. No así la parte de la entrada de la gente, porque él dice que no está yendo mucha gente estos días. Y que como sus supermercados son grandes, él ha entendido que no es necesario, pero que sí están implementando lo de las manitas limpias, la estrada. Dice que tienen una persona específicamente para limpiar los carritos. Y lo cual nosotros vamos a verificar ahorita que estaremos por esos supermercados haciendo, verdad, observando lo que está sucediendo en nuestro pueblo, San Francisco, en la provincia y en la región. Voy a decirle que el sol cruza el centro del Ecuador y inicia el equinoccio. Pero, Fulvio, detállanoslo, por favor, porque inicia el equinoccio, cruza por el medio del Ecuador. El equinoccio, sí. Equinoccio de primavera. Eso inicia. Inicia. Es decir que ya pasamos de invierno y entramos al 21 de marzo en primavera. Que esto va, de una manera u otra, a favorecer que el clima sea un poquito más cálido, más caluroso y muchos tipos de virus, de gripe, pues tienden a mermar su presencia. Bien, muchísimas gracias. En este momento vamos con los deportes que hay en el mundo de deporte. ¿Cuáles nuevas informaciones han surgido a propósito de todo esto? Vamos a una breve pausa y luego entonces vamos a lo que les decía. Vamos a la pausa. De mañana.